Hola, soy David Cresponeira y estas son las noticias más importantes de Israel y el mundo judío el día de hoy. Solamente en Enlace Judío. Es miércoles 16 de septiembre. Durante la madrugada de hoy, 13 cohetes fueron disparados desde Gaza contra el sur de Israel, 8 de ellos derribados por el Domo de Hierro, sin que se presentaran ni heridos ni daños. El ejército israelí bombardeó poco después sitios militares de Hamas en el enclave palestino. Tanto el grupo terrorista como Israel se lanzaron amenazas mutuas de responder con mayor intensidad. Benjamín Netanyahu regresó a Israel desde Washington luego de la firma de los acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Cerca del momento del aterrizaje, el mandatario manifestó a la comitiva israelí su esperanza de que Israel tenga muchos más vuelos como este. Un nuevo récord de contagios de coronavirus se registró en Israel el martes 5.494. Al menos 2.547 se confirmaron este miércoles. Suman 169.352 casos acumulados, 1.163 muertes, 45.145 contagios activos y 551 están graves. En un mensaje especial con motivo del inminente confinamiento nacional, el presidente israelí, Reuven Rivlin, pidió disculpas al pueblo israelí por lo que sugirió como una mala gestión gubernamental frente a la pandemia, exhortó a un cese de acusaciones y búsqueda de culpables e instó a un trabajo en conjunto de la sociedad y el gobierno para superar la crisis por COVID-19. Un tribunal israelí sentenció a tres años y medio de prisión a un joven israelí implicado en el asesinato de una pareja palestina y su bebé de 18 meses en el año 2015. Debido a que ha estado preso desde 2018, se espera que solo cumpla 10 meses tras las rejas. El culpable directo del crimen, Amiram Ben Uriel, fue sentenciado el lunes a cadena perpetua. La firma emiratí DP World, especializada en comercio marítimo, anunció haber firmado un acuerdo de entendimiento con una compañía israelí, Dober Tower. Ambas planean abrir en octubre una línea directa de transporte en Eilat y Dubái. Un legislador italiano y otro finlandés nominaron a Benjamín Netanyahu al Premio Nobel de la Paz por su labor para alcanzar los acuerdos de paz de Israel con Emiratos y Bahrein. Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, publicados en vísperas de Rosh Hashanah, la población de Israel llegó a 9.246.000 personas, alrededor de 150.000 más que el año pasado. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias suscríbete a nuestro canal.